Tres días después del temblor de tierra de 7.8 en la escala de Richard que desbastó varias poblaciones de la costa pacífica ecuatoriana, las esperanzas de encontrar sobrevivientes bajo los cientos de toneladas de escombros es mínima. En diálogo telefónico con Telenoticias, el médico Lariano Quintero dijo que las primeras 72 horas de vida son vitales para estos milagros de vida. Bueno, la situación global sigue de búsqueda y rescate. Estamos dentro de un tiempo de 72 horas que no se han cumplido. Y en donde seguimos con esperanzas de que haya vida en las estructuras colapsadas. Los grupos de búsqueda y rescate se han distribuido en las diferentes áreas y se está haciendo la búsqueda intensiva para ganarle tiempo al tiempo a ver si podemos encontrar más gente viva. Sí, doctor Quintero, ¿las esperanzas de encontrar gente con vida se pierden cada instante o aumentan? Cada instante se pierde la oportunidad de tener más gente con vida. Un periodo crítico son las primeras 24 horas desde el momento del desastre. Y otro periodo de oro puede ser las primeras 72 horas. Ya en adelante, cada vez disminuye mucho la oportunidad de encontrar personas que tengan alguna oportunidad. Hemos visto a través de medios de comunicación las imágenes que son impactantes. ¿Ustedes pierden la fe y la esperanza de que haya personas con vida debajo de los escombros? No, tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir cada segundo, cada minuto valioso. Y hay que seguir, hay que seguir porque siempre hay esperanza de que se encuentre más gente. ¿Junto con usted cuántos médicos viajaron del Valle del Cauca, doctor Laureano? Tenemos aquí cinco personas con esa nominación, uno de ellos cirujano, tenemos dos rescatistas, uno experto en rescate adicional. Y hemos hecho contacto con la Fuerza de Tarea de Pasto, que es un grupo que ha trabajado con mucha dedicación.